¿Por qué no supe valorarte y ahora pago por mi error? Amor, yo sufrí oro de tristeza, amor, por un amor que perdí, amor Y con más fuerza, Inspiración 2000 Evernilo Rodríguez, inspirando al amor Amor, yo sufrí oro de tristeza, amor, por un amor Marchaste, mi corazón, ya no soportar más Mi corazón, ay, muere de dolor Adiós amor, y que seas muy feliz Adiós amor, con alguien en tu vida Adiós amor, y que seas muy feliz Adiós amor, con alguien en tu vida ¿Por qué no supe valorarte y ahora pago por mi error? Yo sufro y lloro de tristeza Por un amor que perdí por mi error ¿Por qué no supe valorarte y ahora pago por mi error? Yo sufro y lloro de tristeza Por un amor que perdí por mi error Por un amor que perdí por mi error ¿Qué puedo hacer sin por mi error? Ya te perdí por mi error Ya te perdí, mi amor Ya te perdí, mi amor ¿Qué puedo hacer si no te encuentro, amor? ¿Qué puedo hacer si ya te marchaste? Mi corazón ya no soporta más Mi corazón, ay, muere de dolor Adiós, amor, y que seas muy feliz Adiós, amor, con alguien en tu vida Adiós, amor, y que seas muy feliz Adiós, amor, con alguien en tu vida ¿Por qué no supe valorarte? Y ahora pago por mi error Yo sufro y lloro de tristeza Por un amor que perdí por mi error Porque no supe valorarte Y ahora pago por mi error Yo sufro y lloro de tristeza Por un amor que perdí por mi error Por un amor que perdí por mi error Y ahora pago por mi error Y ahora pago por mi error Y ahora pago por mi error